ZT4 Elite 1 nivel 20, nos vamos a traer un Vanguard, dos tiradores, un Lord, dos Guards, los que nosotros queramos, aunque bueno, mejorcito que tenga dos de bloqueo. Nos vamos a traer un tanque, el que nosotros queramos, y dos Healers, no es más. Bien, nada más empezar vamos a poner al Vanguard y a partir de acá los mapas van a tener dos órganos. Vamos a tener que activar los dos órganos para poder cambiar la música. Entonces simplemente lo primero que tenemos que hacer sí o sí es poner a nuestro primer Sniper, el mejor Sniper en esta casilla de acá. Y luego el segundo Sniper en esta casilla de acá, bien hacia la izquierda. Bien, ahora seguiría nuestro Ward, el Dreadnought, el de mayor daño, en esta casilla de acá, bien hacia la derecha, un Healer, bien hacia la derecha. Como ven, este enemigo también es a distancia, es más o menos como un Caster, entonces simplemente vamos a poner como último Operador a este Guard de acá, para que le empiece a pegar acá. Este Operador obviamente tiene más vida que el de arriba, así que bueno. Y una vez que ya entremos en la Canción Amarilla, que ya empiece a buquearse todos los enemigos, pues simplemente cambiamos a la Canción Morada y ya está, no es más. Ahora seguiría el Lord, bien hacia la izquierda. Habríamos de tener ya el Taimeo para el último tanque, bueno, el último, el primer tanque. Y por último lo único que tenemos que hacer es retirar al Vanguard y poner al Healer en la serie izquierda, ya estaría. Es literalmente todo lo que tenemos que hacer, ya nos podemos quedar a Eto'Card. Si quieren acelerar un poquito las cosas cuando maten a este enemigo en el 16, entonces cambiamos a la Canción Amarillo. Todo el mundo se va a potenciar la velocidad. Eso sí, van a tener que calcular bastante bien el daño desde arriba y una vez que vuelvan a tener otra vez el activable de los órganos, simplemente le dan rápido. Porque si no nos van a reventar, pero bueno, simplemente para ahorrarnos unos segundos al final del día, ¿no? Y acá si quieren pueden activar las dos skills de estos dos operadores para que, bueno, hagan un poquito más de agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.